Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 abajo, coja abajo tú, saca rodillas, sácala, que no te coja, que no te coja, aprieta, desi, mete el codo, para que suelte, desi, tienes que salir de ahí, si no te va a coger el brazo, desi, intenta pasar la guardia, métela a la rodilla, métela a la rodilla, desi, mete la rodilla encima de la tripa y son dos puntos, desi, mete la rodilla, mete la rodilla tú, levántala, levanta una nada más, mete una rodilla, desi, solo una rodilla son dos puntos, pero hay que meterla, en la tripa, en la tripa mete la rodilla, mete rodilla, métela, 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 hay que pasar, desi, venga, un último esfuerzo, desi, un último esfuerzo, desi, 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 levántate y sácala a la guardia. Vamos, desi, mete la rodilla ahora, si metes rodilla gana, pero hay que meterla a la tripa, no pasa, no pasa, mete rodilla, vamos, desi, 10 segundos, 10 segundos, un último esfuerzo. Bien, 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 bien ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Chuta! 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 ¡Los pa! ¡Bien! 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 ¡Sube la rodilla derecha ya ve! ¡Bien! ¡Sube la rodilla derecha! ¡Sube! ¡Pasando ya derecha! ¡Vale! ¡Tenía tranquila! ¡Entrada para la porotita! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Viva! ¡Veja en la Silva! No puedes ponérmela aquí, no puedes ponérmela aquí, no puedes ponérmela aquí, no Éxito aquí. Gen comparison Un recuerdo de la playa eso, eso, ahora si ahora si, ahora si tranquilo, tranquilo tranquilo eso, eso tranquilo a esto a esto a esto Un minuto para la venta, Luis Ivana, un minuto para la venta, un minuto para la venta. Un minuto para la venta, un minuto para la venta, un minuto para la venta. Última llamada, absoluto cinturón molado. Un minuto para la venta, un minuto para la venta, un minuto para la venta. Un minuto para la venta, un minuto para la venta, un minuto para la venta. Un minuto para la venta, un minuto para la venta, un minuto para la venta. ¡Bien para el mar! ¡Bien para el mar! ¡Ocho, ocho! 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 ¡Ocho! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho!